Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos al canal más cuadradito, más hermoso Con los mejores seguidores tanto en Youtube como en Twitch Porque sabéis que últimamente grabamos los vídeos en directos de Twitch Que ahora mismo estamos en Twitch, vale Bueno, ahora cuando estáis viendo este vídeo, no, no estoy haciendo directo Pero cuando lo estoy grabando, sí Que ya sabéis que en la descripción podéis ir a mi canal de Twitch y seguirme Y os lo agradecería mucho Y si ya os suscribís y decidís regalarme ese diminuito para mí, pues aún muchísimo más, vale Pero bueno, lo que os vengo a contar es algo que últimamente os gustan bastante Que son historietas, vale Os vengo a contar qué es lo que yo hacía antes de Youtube Así que os voy a explicar un poco todo mi recorrido laboral Qué es lo que hice, qué es lo que no hice Y cómo al final yo acabo creando contenido y siendo creador de contenido, vale El primer contrato que yo tengo, lo tengo con 15 años, vale En España es legal trabajar a partir de los 16 años Pero si eres menor de 16 años y tus padres piden un permiso para que puedas trabajar Te lo pueden aprobar o no el Estado, vale A mí me faltaban, creo que eran dos semanas para hacer los 16 años Y a los 15 años me puse a trabajar Me faltan dos semanas, vale Y aprobaron el permiso ese Así que yo empecé a trabajar casi con 16, pero aún tenía 15 ¿De qué trabajé? Yo me pasé durante muchos, muchos años Os voy a hablar, 7, 8 años Trabajando todos los veranos, vale En un restaurante que era de mi padre Y yo trabajaba, pues empecé como ayudante camarero Estuve por todos los sitios, trabajé de frigaplatos Trabajé en el cuarto frío de cocinas Trabajé hasta en cuarto caliente Fui encargado, después le compré el restaurante a mi padre Es decir, trabajé en todos los sitios que se puede trabajar en un restaurante Y trabajé durante muchos años Después al mismo tiempo, durante de los 15, como os decía, hasta los 17, 18 También trabajaba entre semana Bueno, un día a los viernes, más concretamente Entregando unos pisos que tenían de alquiler mis padres por semanas Pues yo entregaba las llaves Y hacía que los pisos después se limpiasen y estuviesen bien Y yo los entregaba a la gente que venía y alquilaba esos pisos durante una semana Entonces, esos fueron mis dos primeros trabajos Y después, mientras tanto, yo seguía estudiando Hice el bachillerato, estudié el bachillerato científico Después del bachillerato científico, pues bueno Me fui y estudié la carrera de publicidad, relaciones públicas, más ADE O sea, me he apuntado dos carreras Y el primer semestre, me acordaré toda la vida En el restaurante que yo trabajaba, como os decía En verano, pues se fue el camarero que había estado toda la vida Y que también era el encargado Y yo me quedé trabajando por las noches ahí Durante el primer semestre Entonces, yo iba a la universidad, empezaba a las 8 de la mañana Y acababa la universidad sobre las 5 de la tarde Porque al ser dos carreras, pues tenía el horario muy compacto A las 8 empezaba a trabajar Y salía de trabajar, pues a las 2, 2 y media Iba cansadísimo Pero me acuerdo que yo me llegaba a dormir en primera fila, ¿eh? Y estuve así el primer semestre Después le dije a mi padre que yo no podía seguir así Que, oye, que buscase otra persona porque yo no aguantaba Tal cual yo no aguantaba Y lo dejé porque es que no podía más Entonces, pues bueno, estuve trabajando Pues seguía trabajando los fines de semana en ese restaurante Y ya con 18, 19 años Pues con una serie de amigos míos Montamos una primera empresa Que fue una empresa de energías renovables ¿Vale? Era el boom de las energías renovables Nos fue bastante bien De esa época acabó Y seguía yo estudiando en la universidad ¿Qué pasó en ese momento? Pues típico error de alguien que se cree más listo que nadie Que piensa que en ese momento el dinero lo es todo Pues un error de egocentrismo Ahora lo puedo decir es ¿Qué me vas a enseñar tú a mi profesor? Si yo gano más dinero que tú Y soy más listo que tú Pues ese gran error de egocentrismo Me hizo dejar dos universidades Y ya incorporarme definitivamente al mundo laboral Cuando me incorporé definitivamente al mundo laboral Como os he dicho antes pues compré el restaurante que era de mi padre Y monté una editorial de libros electrónicos junto a dos amigos más Eso pues estuve así hasta los 26 años más o menos Y a los 26 años yo hice un viaje en verano a Tailandia Volví y al cabo de un mes me di cuenta que había muchas cosas de mi día a día Que no me gustaban Y decidí dejarlo todo Todo quiere decir todo Decirlo, dejé todo y desaparecí O sea, desaparecí Me desaparecí y me quedé más bien aquí en casa Pensando qué tenía que hacer yo con mi vida ¿Vale? Porque me he dado cuenta Que lo que yo hacía en el día a día no me hacía feliz Entonces empecé a pensar Me puse a leer mucho A ver qué hacía con mi vida Alguna cosa, hago otra Y al final pensé que la mejor opción para saber Qué es lo que a mí me iba a gustar en esta vida Y a qué yo me tenía que dedicar Era hacer las cosas que a mí se me daban bien Y yo pensaba que me gustaban Pero sin cobrar dinero Entonces, ¿cómo pude hacer eso? Lo que hice fue ir a diferentes ONGs Que había aquí en Barcelona ¿Vale? Y trabajar como voluntario Pero no como voluntario de trato directo Que también lo hice Por ejemplo, en el casal del Zinfanz Pues estuve con los niños pequeños Pero también estaba en los departamentos de marketing De administración Un trabajo de voluntariado Que no es tan vistoso Y no es tan agradecido probablemente Como lo que es la acción directa ¿Vale? Con lo que son las ONGs Pero sí que me permitió darme cuenta De qué errores yo hacía Qué es lo que me gustaba O qué no me gustaba Pero lo hacía porque me hacía ganar bastante dinero Y a partir de ahí fui pensando Ostras, pues ¿qué quiero hacer con mi vida? Quiero dedicarme más al tema del marketing Publicidad Quiero montar mi propia empresa Tenía mis dudas, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Pues un día Lo que pasó fue tan simple Y tan básico como que descubrí YouTube Es decir, ¿cómo que descubrí este YouTube? Sí, descubrí YouTube Porque al final lo que hice Yo usaba antes YouTube Para ver vídeos De videoclips básicamente Pero lo descubrí En el formato de Gameplays Y lo descubrí Porque un día Iba a alquilar un juego Y dije Ostras, ¿me va a gustar este juego o no? Entonces pensé Mira, voy a buscar algún vídeo de YouTube Que se enseñe un poco de este juego Y así veré Si lo alquilo o no Y entonces Pues busqué Me acuerdo que acabé encontrando Bueno, el vídeo que vi Fue de Vegetta Que ahora es muy amigo mío Pero fue así Y descubrí YouTube en Gameplays Y no sé por qué Al cabo de un tiempo YouTube y su famoso algoritmo Me recomendó Un vídeo De... ¿Cómo se dice? Un vídeo de Ark Descubrí Ark Me encantó Me volvió loco Me fascinó el juego Y entonces Yo quería jugar ese juego En esa época Ark No estaba ni para... Solo estaba para PC No estaba para Play Que es lo que yo tenía La Play 4 Ni para Xbox Y yo todo rayado Ostras, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero jugar a este juego Yo quiero jugar a este juego ¿Vale? Entonces llegan las navidades Y digo Bueno, vale Me compro un ordenador ¿Qué pasaba? Yo tenía que encontrar una excusa Que fuese lo suficientemente buena Para mí mismo Para decir ¿Cómo te vas a gastar ahora 700, 800 euros En un ordenador Si hace 3, 4 años Que no trabajas? Porque yo hacía 3, 4 años Que no trabajaba ¿Vale? Y digo ¿Cómo vas a poder Gastarte este dinero Para algo que tú no estás Ingresando en Honduras Entonces dije Vale, perfecto Pues mira Yo me voy a... ¿Cómo se dice? Yo me compro este ordenador Con la excusa De que me voy a abrir Un canal de YouTube ¿Vale? Y yo me abrí el canal de YouTube Como una excusa Como una excusa Para mí era una excusa Para poder jugar al ARC Para poderme comprar un PC Y gastarme un dinero Que yo tenía Pero que era un PC Que era como ilógico En ese momento Comprármelo Y entonces Pues es lo que hice Me gasté el dinero Me compré el PC Y me acuerdo que el PC Pues me llegó a día Pues a principios de enero Algo así Y al principio Busqué 20.000 excusas Para no subir el primer vídeo No tenía micro Después Pues tuve que ir al Carrefour A comprar un micro Pero me daba como cosa Siempre buscaba excusas ¿Sabéis? ¿Por qué? Por la inseguridad Porque yo al final No había hecho eso Para jugar al juego Yo ya estaba jugando al juego No subía vídeos Pero estaba jugando al juego Y me lo pasaba bien Entonces no entendía por qué O sea Tenía como una lucha interna De si lo he de subir No lo he de subir vídeos Si no, si no Y al final pues bueno Fue que sí Y entonces empecé a subir vídeos Y así es como yo Empecé a subir vídeos a YouTube Entonces ¿He trabajado anteriormente? Sí, he trabajado anteriormente He trabajado en muchos Bueno, también trabajé en épocas En discotecas Por la noche en Barcelona En bares musicales Es decir Siempre he estado muy ligado A temas de hostelería O a montar pequeñas empresas Como os he dicho antes Pero esa ha sido mi vida Y a día de hoy He acabado aquí Y me vas a decir ¿Y por qué acabaste Dedicándote a YouTube? Si justamente Dices que te gustaban Cosas de publicidad De marketing Sí, me gustaban Pero ¿Qué es lo que me pasó Cuando entré en el mundo de YouTube? Que me di cuenta Al cabo de un tiempo Que a mí lo que de verdad Me gustaba Y creo que eso le gusta A casi todo el mundo Es pasar tiempo Con sus amigos Y me di cuenta Que en YouTube Lo podía hacer Yo pasaba tiempo Con mis amigos Y eso podía ser Y eso podía ser mi profesión ¿Por qué? Porque al final Yo grabo con mis amigos Hago directos con mis amigos Cuando acabamos un directo O cuando acabamos una grabación Nos quedamos hablando Entonces Eso Esa felicidad que me aporta Pasar tiempo con la gente Que quiero y que me quiere No me la aporta Ningún otro trabajo Ninguno Y por eso yo me dedico a esto Aunque yo Os lo digo Mientras he estado en YouTube He tenido ofertas Para ganar más dinero Del que gano aquí Trabajando otras cosas Pues nunca las he aceptado Porque la felicidad Que me comporta Compartir mi tiempo Con la gente que me quiero Y que yo quiero No me la va a aportar Nada en esta vida Entonces Por eso Me dedico a este A este mundo de YouTube Y por eso veis Que cada día creo contenido Muchos vais a decir Pero si ahora en muchos directos Muchas veces estás solo Sí, pero vosotros veis eso Lo que no veis es que después Por ejemplo Estoy hablando con Arcelex Con Vegetta Con Jesús Con Erni Con Rubius Con Willy Con Fargan Con Elías Todo el día Con toda esta gente Lo estoy yo Todo el día hablando Entonces Eso que vosotros no veis Nuevo volumete Para el barco pirata Pero que yo sé que está Es lo que a mí Me hace seguir aquí No es ni el dinero Ni la fama Ni nada de eso Me gusta mucho más El compartir el tiempo Con la gente que me quiere Y que yo quiero Así que nada gente Espero que os haya encantado Este vídeo Si es así pues Dejar un buen like Si os gustan este tipo de vídeos También decirme en la descripción Que os gustaría que os contase Que historias os gustaría Que os contase Y nos vemos De aquí unos días Con un nuevo vídeo Chao, chao Gente